y lo que tienes que mejorar lo que te gustaría mejorar a la puntería pero desde que llegué aquí estoy trabajando mucho pero me siento un poco ansioso para hacer cuando jugamos tanto y gol no sale y tenemos un poco de ansiedad pero siempre vengo trabajando mucho los jugadores aquí me vienen me ayudando mucho para que llega un momento cierto de hacer bien las cosas que tengo solo 18 años y ya estoy jugando mucho aquí en madrid y con pasado tiempo voy mejorando todo y jugar mucho tiempo aquí debates se puede trabajar la puntería hasta casi perfeccionarla tú crees que trabajándola eso mejora 100% sí sí yo creo que mejorando voy porque tengo solo 18 años no tengo todo formado todavía y por eso erro algunas veces y aquí los jugadores están me ayudando mucho a cariño mismo hace habla conmigo para hacer bien los movimientos que cuando voy voy finalizar la jugada yo hago con mucha velocidad y eso que siempre me dice marcelo también y solari también cuando estaba aquí que cuando entrenamos entrenamos antes de partido hacía todo pero en partido cuando está con adversario que está todo muy rápido es un poco diferente